¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión estoy súper contenta de poderles compartir esta deliciosa receta que estoy más que segura que les va a encantar. Es una deliciosa barbacoa de pollo, súper fácil de hacer. Esta receta la hacen mucho en algunas partes de Veracruz. Ya saben que este tipo de recetas pueden variar dependiendo cada familia, cada persona. Yo les voy a pasar la receta que en mi casa hacemos y que nos encanta. Recuerden que la lista completa de ingredientes se las dejaré al final del vídeo. Para comenzar con el proceso te muestro los chiles que estoy utilizando. Son chiles guajillos. Por lo general estos chiles no pican. Hay algunos o alguna variedad de chile guajillo que así lo denominan como chile guajillo picante o que pica. Ya tendrías tú que elegir pero por lo regular la barbacoa de pollo no es picante. Así es que aunque si eres de algún país diferente a México y quieres hacer esta receta no es picante este platillo. Aquí lo que estamos haciendo es quitándoles el rabito, eliminando las semillitas y las venas lo más posible. Ya que las tengamos bien desvenados y sin semillas los vamos a poner en agua caliente. Cuando el agua esté ya bien caliente a punto de hervor vamos a taparlo, vamos a apagarle al fuego y lo vamos a dejar ahí de unos 5 a 10 minutos o hasta que tú veas que estén hidratados. Como sabemos que ya están hidratados los vas a ver de esta forma van a cambiar de color a un color más tenue o más suave de que el que tenían y ya no van a estar tiesos o duros. Van a tener una consistencia más suave. Vamos a drenar esto, no vamos a tirar el agua porque la vamos a utilizar. Vamos a poner los chiles en el vaso de la licuadora. Le agregamos ajos, dientes de ajos, aquí le agregué también un cubito de consomé de tomate. Si no lo utilizas simplemente humítelo y agrega un poquito de sal. Le agregué pimienta, le estoy agregando una cucharadita de orégano seco entero, vinagre y agua de la que utilizamos para cocinar los chiles. Agregue una taza para iniciar. Todo esto lo vamos a llevar a moler hasta que esté perfectamente bien licuado. Después en una cacerola amplia en donde ya vaya a ser nuestra barbacoa vamos a poner las piezas de pollo. Yo voy a utilizar en esta ocasión piernas y ya saben que a mí me gusta eliminar la piel del pollo. Esto va a ser opcional si ustedes les gusta la piel de pollo o la consumen la pueden dejar. Vamos a salpimentar nuestras piezas de pollo. Esta receta les va a servir perfectamente bien para unas ocho piezas o lo que vendría siendo un pollo entero en piezas. Entonces para que lo tomen en cuenta yo en esta ocasión estoy haciendo unas seis siete piezas y esta cantidad les puede servir hasta para unas ocho piezas para que lo tomen en cuenta. Vamos a poner la salsita o la vamos a pasar por medio de un colador. Vamos a ir ayudándole con una cuchara para que esto pueda pasar muy bien y el resto como pudiste ver de los residuos los vuelvo a licuar con media taza de agua más y ya estos peijitos los voy a tirar. Así es como debe de quedar. Tenemos que cuidar de que no quede tan aguado porque de todas maneras el pollo va a ir sacando sus propios jugos y esta salsa se va a hacer más aguadita. Así es que vamos a tomar en cuenta esto. Aquí le estoy poniendo manteca de cerdo. Eso es algo importante. Te voy a mencionar más adelante por qué. Y le estoy agregando también tomillo y una cucharadita más de orégano seco. Aquí unas hojitas de laurel y unas hojas de aguacate o aguacatillo también se le conoce y lo vamos a llevar al fuego. Esta es de las recetas que me gustan muchísimo porque todo se hace casi casi en frío y ya nada más es ponerlo al fuego y esperar hasta que esté listo. Si pudiste ver no tienes que estar sufriendo el pollo o cociéndolo aparte. Es por eso que me gusta este tipo de recetas. ¿Cuánto tiempo va a durar en cocción? Eso va a depender la pieza de pollo que tú estés utilizando. En el caso de las piernas puede tardar de unos 15 a 20 minutos o tú lo vas a ver cuando la piel o lo que es la carnita se pueda desprender o se está desprendiendo del hueso. Esa es una señal de que ya está listo. En mi caso estuvieron listas en 18 minutos pero antes de que termine ese tiempo lo vamos a probar. Yo ahora aquí le probé un poquito del caldito y todavía le hacía falta sal. Recuerda que simplemente agregué el cubito de consomé de tomate y un poquito de sal al momento de salpimentar las piezas de pollo y es nada más lo único que agregué. Así es que vamos a probar siempre. Tú vas a rectificar sazón. Si a ti te gustó o no te gustó, quieres ponerle un poquito más de orégano, un poquito más de tomillo, le quieres poner pimienta, eso ya va a ser totalmente a tu gusto. Aquí quiero mostrarte cómo es que ya se ven, cómo quedaron, ya están listas, ya están perfectas. Así es que las retiro del fuego y ya están listas para servir. Una cosa importante como te mencionaba es la manteca de cerdo. Esto le da muchísimo sabor a este tipo de platillos. Yo lo traté de cambiar por aceite hace muchos años cuando recién inicié estas recetas y créenme que no queda igual. La manteca de cerdo es importante. Yo sé que algunas personas no les gusta utilizar la manteca de cerdo. Hay algunas cuestiones de tabú con este tipo de manteca, pero de verdad hace totalmente la diferencia. Si ustedes conocen este platillo, lo pueden hacer sin manteca una vez y la siguiente vez con manteca y verán la diferencia. No sabe igual. Y ya como pueden ver, simplemente es cuestión de servirlo. Este tradicionalmente lo sirven mucho con frijoles negros guisados con aguacatillo, que es como yo lo estoy haciendo, y salsa verde. Pero también se puede consumir con arroz o una combinación de un poco de arroz y un poco de frijol. Eso ya va a ser totalmente a tu gusto. En lo que es Veracruz es normal ver este tipo de barbacoa en tamales, como le llamamos o le conocemos, que es este mismo platillo, pero los guisan en bolsas, los envuelven en aluminio y los ponen por separado. Eso es para cuando hacen fiestas y te sirven un, entre comillas, tamal de barbacoa. Pero no es un tamal de masa como normalmente conocemos los tamales, sino es esto mismo, pero en una bolsita o lo cocinan de forma individual para servir cada tamalito a cada persona en las fiestas, en las bodas, en los 15 años. Así es que si no eres de Veracruz, aquí te cuento un poquito de nuestra cultura en cuanto a lo que es la gastronomía. Espero entonces que te animes muy pronto a hacer esta deliciosa barbacoa. Como puedes ver, es muy fácil de hacer, es súper aromática y queda de verdad deliciosa. Ya sabes que si haces esta o cualquier otra receta de mi canal, me encanta siempre ver las fotos que me envían a mis redes sociales. Te las voy a dejar aquí en pantalla y abajito en la cajita de información. Siempre te dejo los enlaces para que sea mucho más fácil que me encuentres. Si este es el primer vídeo que ves de mi canal, mi nombre es Lizy y subo vídeos regularmente los días jueves. Te invito a que te suscribas dándole clic ahí abajito en el botón rojo que dice suscribirse. No te olvides de activar las notificaciones dándole doble clic a la campanita que está a un lado del botón de suscribirse para que el sistema te avise cada que subimos una nueva receta o publicamos algo en la sección de comunidad de este canal. Me ayudas muchísimo regalándome un like en este vídeo si es que te ha gustado la receta o el vídeo. No te olvides comentar algo aquí abajito en la sección de comentarios. Por ejemplo, si ya conoces este platillo, ya lo has probado, lo haces diferente o en tu casa lo hacen diferente, te gusta más con frijoles o con arroz. Recuerda que esto lo debatimos aquí abajito en la sección de comentarios. Ayúdame también a compartir esta receta o este vídeo con las personas que creas que les pueda gustar esta o cualquier otra receta de mi canal. Nos vemos a la próxima, cuídate mucho, te envío muchísimos besos y muchísimas bendiciones. Te chau. 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 Chau.